¿Qué onda amigos? Pues otra vez soy yo, su amigo Julio César. Oigan, pues quiero comentarles que aún nos quedan disponibles Jetas 2020, Starline Ziptronic, amigos. Quiero comentarles que son los últimos que nos quedan y pues yo que tú la verdad es que aprovecharía esta gran promoción que tenemos en el Buen Fin y sobre todo, pues bueno, para que puedas llevarte a casa este Volkswagen que tanto has querido, sobre todo porque es un Jetta 2020, amigos. Así es, un Jetta 2020 en la versión Starline Ziptronic. Y pues he visto varios ahí blogs en donde hablan que el vehículo está totalmente austero. Pero pues para mí la verdad es que no está totalmente austero porque si se pueden dar cuenta, amigos, en el faro tenemos luz de marcha en LED y también los faros tanto como altas y bajas son en LED también, amigos. Totalmente en LED, amigos. Chequen nada más la parrilla, los acabados. Están impresionantes, amigos. Obviamente la diferencia es que tenemos un motor 1.6, 4 cilindros con aspiración natural, amigos. Así es, 1.6, el motor es 1.6 para que también no se dejen engañar. El motor es 1.6 a 4 cilindros, amigos. Y pues bueno, como se pueden dar cuenta, tenemos rin de acero con tapón. Así es, pero pues bueno, este auto se lo van a poder llevar, amigos, por tan solo $289,990 pesos con Volkswagen Leasing o Volkswagen Bank, amigos. Así es. Tenemos en todos los servicios de nuestra financiera un año de protección de llantas, amigos. Así es, un año de protección de llantas gratis, amigos. Si se lo quieren llevar por Volkswagen ya o un crédito tradicional con la financiera, amigos. Así es. O también tenemos mensualidades desde $2,999 pesos, amigos. Por 3 o por 2 años, amigos. Así es. Pero sobre todo es que, chécate, mira, te vas a llevar este Jetta con calaveras en iluminación totalmente en LED, amigos. Así es. Les quiero recordar que nos quedan pocos de estos 2020 Starline. Y la verdad, en lo particular, este color plata pirita está muy, muy, muy increíble. Chécate nada más los acabados de este Jetta 2020. Obviamente es total, totalmente nuevo. Y también quiero comentarte que te lo vas a poder llevar con una tasa desde el 4.9% más 0% comisión por apertura, amigos. Así es. Estas promociones solo estarán vigentes del 9 al 20 de noviembre por el buen fin, amigos. Así es. Del 9 al 20 de noviembre por el buen fin. Esta promoción, esta quinta promoción que te voy a mencionar ahorita está increíble. Y, pues, bueno, te vas a poder llevar este Jetta 2020 con seguro gratis, más 0% comisión por apertura, más un bono de hasta $20,672 pesos. Y un año de protección de llantas, amigos. Así es. Un año de protección de llantas. La verdad es que esta promoción está totalmente increíble. Y, pues, bueno, yo creo que tú no la dejaba pasar porque, pues, puedes estrenar tu Volkswagen. Seguimos con el interior de este Jetta 2020 Starline que, la verdad, está increíble. Tiene vidrios traseros totalmente eléctricos. Seguros eléctricos también. Y, pues, bueno, chéquense el interior, amigos. Totalmente eléctrico, amigos. Así es, totalmente eléctrico. Con su transmisión Tiptronic, 6 velocidades. También tiene su freno de mano electrónico. También tiene aire acondicionado. Su estéreo con Volkswagen App Connect. Controles de audio al volante. Y volante de posiciones totalmente nuevo, amigos. Chéquenlo nada más. Esto es lo que se van a poder llevar a su casita, amigos. Bueno, amigos, como les comentaba, miren nada más el sistema totalmente eléctrico. Tanto de vidrios y espejos. También tenemos la cajuela totalmente eléctrica. Y tenemos las luces que son automáticas. El encendido de luces automáticas. También tenemos control de crucero y control de audio al volante, amigos. Así es que, pues, muchos dicen que es un Jetta totalmente austero. Pero ustedes ya lo están checando en la pantalla. Así es que no dejen pasar esta promoción que tenemos disponible para ustedes del buen fin. Y, pues, bueno, si quieres estrenar este Jetta 2020, solo mándame un WhatsApp al número que va a estar apareciendo ahorita. Y, pues, bueno, amigo o amiga, no olvides suscribirte a mi canal, darle like y, sobre todo, que puedas estrenar tu próximo Volkswagen. Recuerda que tenemos las mejores promociones. Y quiero recomendarte que me sigas en todas mis redes sociales porque voy a estar subiendo las mejores promociones para este buen fin. Y, sobre todo, para que puedas estrenar tu próximo Volkswagen. Recuerda que también puedo tomar tu auto a cuenta. Y, pues, bueno, estamos aventando la agencia por la ventana. Así es de que sígueme, amigo.